Médicos de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos llevaron a cabo el primer trasplante mundial de pene y escroto. El paciente es un soldado estadounidense que fue gravemente herido mientras prestaba servicio en Afganistán por la detonación de un artefacto explosivo artesanal. La intervención fue realizada el 26 de marzo y duró 14 horas. En ella participaron nueve cirujanos plásticos y dos cirujanos urólogos, según anunció el lunes la prestigiosa universidad. El pene entero, el escroto sin testículos y parte de la pared abdominal proceden de un donante fallecido. El primer trasplante de pene, aunque sin escroto, tuvo lugar en China en 2006. Sin embargo, fue luego removido porque, según los médicos, hubo un grave problema psicológico del receptor y su esposa. El anunciado el lunes es el cuarto trasplante de este tipo que se ha realizado con éxito, tras dos en Sudáfrica y uno en Estados Unidos.